Si intentas alejarte, alejarte, ataré a mis brazos, ataré a mis brazos, no dejaré que cual ave, levantes vuelos o tu ñoño. Alondra eres, alondra siempre serás, mas yo soy ruiseño, ruiseño empinado en primavera, no dejaré que te vayas, no dejaré que me digas adiós. Si intentas dejarme, ataré a mis penas, allí mis sentimientos gritan, gritan tu nombre en el eco, en el eco del trueno, en el chispe arde, relámpago. Si intentas alejarte, intentas dejarme, intentas dejarme, mas yo soy río veloz, y te arrastro a mis deseos, allí en la ribera, te desnudo, y te hago mujer. No dejaré que te vayas, que me digas hasta siempre, que me digas hasta siempre, no, no, no dejaré, que me digas adiós, que me digas adiós. Intentas marcharte, marcharte, en el silencio de la noche. No dejaré que tu aloba, te esfumes con la luna, hay mis sombras, de plenilunio, sostienen tu silueta, y se aferran a ti, a ti, con tanta fuerza, con tanto poder, con tanta dependencia, tanta necesidad. Encontrar en las olas, en el rugir de los vientos, escuchar en el chillido, del águila que patrulla, el llanto, que del alma escapa, es solo por tu ausencia. No dejaré que cual ave, levante suelo en otoño, alondraere. No dejaré que quale. No dejaré que el agua se acolhe,